Fuimos uno de los barrios más sufridos con el tema del agua que venía cada un día, cada dos días y este barrio nos tocó hasta buscar carros tanques, pero gracias a Dios a la labor, a la gestión del alcalde. En otras administraciones fueron siempre que venían en el tiempo de la política a prometer todo esto y nunca se nos dieron las cosas. Aquí gracias a Dios se nos están dando varias obras que es la pavimentación de la vía principal, ahora el tema del agua 24 horas, esto es una realidad para esta comunidad. Cuando llegué aquí no llegaba agua, luego de 10 años más o menos que pasaron, pues sí llegaba agua pero llegaba una vez cada 15 días o cada 20. Pues ahora alrededor de un año más o menos viene el agua un día por medio a veces llega dos veces seguidas. Ahora con las buenas noticias de que vamos a tener agua 24 horas pues es excelente. Felicitar a la administración porque tener en vista y tener en buen consentimiento el sur lo felicito porque las administraciones pasadas siempre prometían esto y nunca nos cumplieron. Eso me llena de gozo, me llena de alegría que gracias a Dios y a la buena gestión de este alcalde se hace realidad el sueño de unas comunidades que deseaban este líquido preciado. Por eso hoy le doy gracias a Dios y a nuestro alcalde por esta hermosa intención que ha tenido con estos barrios de que hoy se cumpla tener el sueño de tener agua potable 24 horas. Gracias alcalde.